1, 2, 3 3 Por aquí escuché debatiendo lo del tema del bebé ¿Niño o niña? Niño 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 o niña Niña Niño o niña 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 ¿Y usted? Niño o niña Niño Niño Ok, vamos por acá Niño o niña Niño Niño Va ganando niña No puede participar Toda la vida Toda la vida un niño Es que tal que es algún goleador Necesitamos Necesitamos Obvio yo Niño 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 Niña ¿Y usted qué dice? Vamos a ver por acá Vamos a ver por acá Niño o niña Varón Varón Niño o niña Varón Por acá caballero Mejor es para mi papá Ah no, no, no No está aprendido ¿Usted? Niño Bueno, pero igual formamos Vamos a preguntarle ¿Niño o niña? Niña Apuesta al 100% que es niña Ah bueno Ahí está la decisión Vamos a irnos por acá Está apostado ya ¿Niño o niña? Niño Niño ¿Y usted? Niño están bastante seguros que el niño por acá ya debatieron si es niño o niña todavía no usted puede decirlo lo que considere bueno a su criterio que niña niña ok y usted es de las mujeres que calcula vamos a ver por acá si ya tienen alguna respuesta de lo que del acontecimiento acerca del embarazo es niño o niña varón y usted me varón y usted me varón también va ganando lo de varón 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 también está amigo varón niña agua no hay bastante por mirar tu rostro y tus manos tocar por poderte abrazar no puedo esperar no puedo esperar no puedo esperar por cargarte en mis brazos tus mejillas pesar y tu vida celebrar No puedo esperar, no puedo esperar Para estrecharte entre mis brazos, para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor, y defenderte En las patrallas de la vida, en las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará, qué bueno ser tu mamá Tus primeros pasos, tu primer hablar Tu sonrisa al colocar No puedo esperar, no puedo esperar Para estrecharte entre mis brazos, para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor, y defenderte En las patrallas de la vida, en las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará, y puedo ser tu mamá No arrepensas, es demasiado, parece una eternidad No me puedo aguantar Para estrecharte entre mis brazos, para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor En las patrallas de la vida, en las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará, qué bueno ser tu mamá Cada día esa unidad como familia, ¿no? Y qué bueno, qué alegría saber que un nuevo miembro viene a esta familia Hoy celebramos la vida No sabemos, ¿verdad? Si es niña, yo digo que es niña Pero no sabemos, ¿verdad? Dice también la palabra de Dios en Jeremías Desde antes que te formases, yo te he cuidado Sabemos que el Señor tiene cuidado de nuestros hijos Dios ha puesto una gran responsabilidad en Jórez y en Maholi como padre Y es el saber cuidar, ¿verdad? A este pequeño o pequeña que viene en camino, ¿verdad? A llenar de alegría a la familia Vamos a leer Salmo 127 y dice Salmo 127, 3 Dice, vea aquí, horencia de Jehová Son los hijos Casa de estima Voca de estima El fruto del cielo Gloria a Dios, aleluya Algo Sabemos que los hijos son el tesoro más grande que Dios nos puede dar Y por lo tanto, ¿verdad? Ahora ellos como padres pues tienen la responsabilidad Y van a ser bajo los cuidados del Dios Santísimo Del Divino Creador que hizo esta naturaleza Y qué maravilloso poder, ¿verdad? Descubrir hoy el sexo en este lugar tan maravilloso En esta creación tan maravillosa que Dios nos ha regalado Que Dios les bendiga porque ya viene la lluvia, ¿verdad? Podríamos estar hablando más, cosas lindas y maravillosas Pero vamos a dar a nuestro hermano Pastor Él va a quedar con nosotros Buenas tardes, Dios les bendiga a todos En esta tarde pues queremos orar Y dándole gracias a Dios por lo que se ha formado En el vientre, así como Dios ha querido Luego pues se conocerá, ¿verdad? La voluntad de Dios a través pues de la fiesta De hoy en día Así que vamos a orar Todos quiero pedirles que se pongan de pie Si no hay inconveniente Y que todos alcen sus manos Hacia estos dos jóvenes En señal de bendición y protección A un niño que está por venir a nuestra tierra A nuestra familia Padre, en el nombre de Jesús Declaramos bendición, Señor Tu palabra dice Herencia de Jehová son nuestros hijos Ahora, Señor, por la vida de Maholi Por la vida de Ores, Señor Te pedimos que bendigas en el nombre de Jesús Desde ahora, Señor Que esta criatura es portada en tu vientre Que bendigas, Señor Hasta poder dar a luz en el nombre de Jesús Todos nacimos, Señor Todos nacimos, Señor, porque a ti te plazo Todos nacimos, Señor, porque tú Fue tu voluntad que nosotros estuviésemos aquí en esta tierra En el nombre de Jesús Por lo tanto, te pido que bendigas y guardes la vida de Maholi La vida de Ores Ya que has confiado, Señor Este vientre Para aportar, Señor, por este tiempo A este bebé Que ahora, Señor Está aquí en este vientre Y que más tarde, Señor Dará luz Según tú lo destimes conveniente Padre, gracias En el nombre de Jesús Te damos gracias En esta tarde La vida de Maholi Ores Que estén tus manos En el nombre de Jesús Amén ¿Cuál primero? ¿No he visto? ¿Clobo? ¿Ores a la cuenta de Tremol? ¿Yorta, César y Ores a la misma cuenta? Ah, ¿sí? ¿Uno? ¿Uno y medio? ¿Qué quiere que sea? ¡Niño! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡INA! ¡Melo! ¡Lemi! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!